Una grosa. Mika Biciconte contó que salvó la vida de 15 personas. La ex combate reveló un episodio en la mesa de Mirta Legrán que sorprendió a todos. Los detalles, en la nota. . Estuvo en combate, la rompió en el bailando y actualmente se luce en Mar del Plata. . . Sin embargo, sus comienzos fueron un tanto distintos del resto de su carrera en la televisión. . 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 ¿Es de meterse al mar por Otto? Mika aprovechó para contarle una anécdota que tuvo con su novio en el mar en la cual ambos le escapaban a los fotógrafos. . . . . . . Metámonos un poco más así la foto les cuesta. Empiezo a nadar y lo escucho a Fabián diciendo hasta ahí, hasta ahí. Casi lo salva a él. Mica Biciconte contó cómo fue que le salvó la vida a 15 personas, fue muy linda la sensación. La ex-participante del Bailando recordó con orgullo la anécdota en la mesa de Mirtha Legrán. . Antes de convertirse en una figura de combate y mucho antes de brillar en el Bailando y como panelista de Moria Kassan, Mica Biciconte se formó como guardavidas en su ciudad natal, Mar del Plata. Invitada a Almortando con Mirtha Legrán recordó con orgullo cómo le salvó la vida a 15 personas. . Soy guardavida y profesora de natación. Cuando vos te estás por recibir tenés que hacer 15 guardias en la costa e hice 15 rescates en el mar. . Fue muy lindo. Va, no, pobre la gente. Pero fue linda la sensación de salvarlos, relató Mica, sobre su faceta menos conocida. . . . . . Además, Biciconte relató una tragicómica anécdota de este verano en la que, para escapar de los fotógrafos con Fabián Cubero, casi termina teniendo que rescatar a su novio. . . Le dije metámonos un poco más así la foto les cuesta. Empiezo a nadar y lo escucho a Fabián diciendo hasta ahí, hasta ahí, relató, entre risas. . Mica Biciconte, al rescate. . . Mica Biciconte contó que salvó la vida de 15 personas. . 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 Y profesora de natación. Cuando vos te estás por recibir tenés que hacer 15 guardias en la costa e hice 15 rescates en el mar. Fue muy lindo. Va, no, pobre la gente. Pero fue linda la sensación de salvarlos. Ante su relato Mirta no tardó en preguntarle por su pareja, Fabián Cubero. ¿Es de meterse al mar por Otto? Mika aprovechó para contarle una anécdota que tuvo con su novio en el mar en la cual ambos le escapaban a los fotógrafos. Mika Biciconte contó cómo fue que le salvó la vida a 15 personas, fue muy linda la sensación. La ex participante del Bailando recordó con orgullo la anécdota en la mesa de Mirta Legrán. ¿Qué es el Bailando? Antes de convertirse en una figura de combate y mucho antes de brillar en el Bailando y como panelista de Moria Kassan, Mika Biciconte se formó como guardavidas en su ciudad natal, Mar del Plata. Invitada a almorzando con Mirta Legrán recordó con orgullo cómo le salvó la vida a 15 personas. ¿Qué es el Bailando? 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 Fue muy lindo. Va, no, pobre la gente. Pero fue linda la sensación de salvarlos, relató Mika, sobre su faceta menos conocida. . Cuando vos te estás por recibir tenés que hacer 15 guardias en la costa e hice 15 rescates. Fue muy lindo. Va, no, pobre la gente. Pero fue linda la sensación de salvarlos. . Además, Biciconte relató una tragicómica anécdota de este verano en la que, para escapar de los fotógrafos con Fabián Cubero, casi termina teniendo que rescatar a su novio. . Le dije metámonos un poco más así la foto les cuesta. Empiezo a nadar y lo escucho a Fabián diciendo hasta ahí, hasta ahí, relató, entre risas. . Mika Biciconte, al rescate. . Mika Biciconte contó que salvó la vida de 15 personas. . . . ¿Vos sos guardavidas? le preguntó Mirta le granda Mika Biciconte en su programa de los almuerzos. . 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 Gracias por ver el video.